Un informe de gobierno ha sido un trabajo muy importante para el estado de Guerrero. Él le apostó mucho al turismo, él le apostó mucho a recuperar a Guerrero, le apostó mucho a la estabilidad, le apostó mucho a la tranquilidad. Y prueba de ello, Guerrero, económicamente, se levantó, Acapulco en especial. Acapulco ha tenido temporadas como nunca antes de la historia de Acapulco. Yo soy acapulqueño, yo aquí crecí, llegué de muy niño, yo digo que soy acapulqueño, pero nunca había visto temporadas tan importantes como las que han pasado, porque el gobernador le ha metido muchas ganas. Por eso, si tú me preguntas qué calificación le das tú al gobernador, yo lo hice, yo lo hice, yo lo hice.